Se me cortó el video que estaba haciendo Igual ya iba a pasar a una segunda parte Que era para hablar sobre el tema De cómo evitar Que les hagan retornos automáticos A una dirección que no es la de ustedes En Estados Unidos, para los que están en Latinoamérica Es muy sencillo Así que lo voy a explicar Estos dos videos van a salir juntos, básicamente Mis disculpas ahí que se cortó, pero bueno Entremos de lleno, básicamente Es un video que había hecho previamente Este, es necesario Ir a los ajustes de la cuenta Y seleccionar una opción Ahora les voy a poner el link en mis comentarios Voy a dejar un comentario pin, con un pin Este, que se muestre Para que puedan ver cómo hacer esto Que les voy a mencionar ahorita Y es básicamente Que uno tenga que aceptar Todos los retornos de los Compradores, de sus compradores en nuestra tienda Para evitar que si una persona Que compró un producto y lo quiere devolver Lo envíe sin preguntar a nuestra Dirección por default, ok Para evitar que nos llegue a una dirección Que no es, por ejemplo Si es un retorno de un producto Que es de Amazon Pues hay que volver ese producto a un departamento De Amazon, ¿verdad? Entonces, para evitar que ese comprador envíe ese producto a nuestra casa A nuestra dirección de Estados Unidos En vez de enviarlo a este departamento de Amazon ¿Verdad? A estos fulfillment centers Como se le llama Entonces, bueno Voy a dejar el video aquí abajo en la descripción Para que puedan verlo Ver cómo se hace para evitar De que nos envíen el producto a nuestra dirección Que colocamos En nuestra tienda de eBay Y eso es todo Así de simple Se acabó el problema Dropshipping sigue funcionando Este mes Casi llegué a los 30 mil dólares en ventas En la tienda que yo trabajo Me faltó Sinceramente No fue el mejor mes Pero bueno Simplemente es un juego De números De dedicarle horas De publicar Y publicar Y publicar Estudiar Cómo funciona este negocio Funciona Llegó para quedarse Dos, tres años más Y ahí está A coger del pastel Como dicen por ahí Pero bueno Eso sería todo por ahora Por favor denle like Comenten y suscribanse Si les gustó el contenido Que les he traído Les agradezco muchísimo Su forma de mostrar el agradecimiento Tengo cosas gratis Disponibles para ustedes Abajo en la descripción Tengo el grupo de Facebook Tengo un curso gratis De dropshipping Tengo He construido un software Llamado DS Booster Está abajo en la descripción Cuesta un dólar Al día Básicamente Tener el software Para que puedan aprender Tiene muchas funcionalidades Pueden buscar productos Con el software Pueden monitorearlos Y demás Estamos trabajando Para sacarlo Mucho más completo Estamos cerca De atinarle Al software Yo lo he estado usando Por los últimos Cinco o seis meses Viene funcionando Pero bueno Eso sería todo por ahora Nos estamos hablando